Y esta vez le dije, noche 6, cuando le di, decía noche continuar, noche 5, y dije, no mami, yo no voy a las 5, yo voy a las 6, y lo que te digas ahorita que me decían, este, Sexty Night, dejé a la mierda, y ahora sí quedó así rápido, le puse play, aquí está Foxy el pirata, oye, como que, la feña de Freddy, se arruinó esta infancia en 5 minutos, o, de hecho en 2 minutos se arruinó esta infancia para mí y a Freddy, porque, o sea, son animales, no soy chica, es un pollo, boni, un conejo, un pollo, un zorro, son animales que a los niños les gustan, y aquí te matan, como a arruinar la infancia a un niño.